Estás bien Para mí las ventas es como bailar salsa baúl, salsa brava, frente con frente, muchas veces las personas piensan que vender es difícil y vender es como un maile, no podemos quedarnos estáticos, tenemos que darle movimiento, tenemos que darle soltura y sobre todo sabrosura y es como venderle un hombre y una mujer, es como poner el ejemplo de que un hombre y una mujer estén bailando una salsa baúl, estén así frente con frente y la chica le dice al chico mi amor pero ese perfume que tienes está como espectacular, no no mi amor es que yo contigo es diferente todo Y suele causar bastante diversión y después le dice no pero es que esa camisa que tienes te queda espectacular, ¿y qué está pasando ahí? Aumenta la emoción y el hombre cuando aumenta la emoción disminuye la inteligencia y pasa mucho y en el ecosistema de las ventas es importante esto tenerlo súper claro porque al hombre en la venta también hay que atacarle el ego, por eso es que en esa salsa baúl, por eso es que en ese baile de emociones es importante tenerlo súper presente Y si ponemos el mismo ejemplo dándole otro concepto es muy sencillo, el hombre y la mujer en el mismo ejemplo bailando frente con frente una salsa baúl y viene el hombre y le dice mi amor pero tú estás hermosa, la mujer no se come eso, la mujer no se come eso Y en este caso imagínense que la chica tiene la iniciativa y hace como que le va a dar un beso al hombre y el hombre se asusta, ¿qué piensa la mujer? ¿será que no le gusto? ¿será que esto? ¿será que lo otro? ta 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 Piensa mil y un escenarios ficticios, ¿y qué va a pasar en este caso? No podemos darle espacio a las dudas, cuando la mujer tiene el sexto sentido desarrollado va a pensar mil y un escenarios sin saber cuál es la realidad, por eso es que en la venta, en la vida y en el amor a una mujer no hay que dejarla pensar Y lo digo en el buen sentido de la palabra sin que se tergiverse el concepto, pero es bien claro dejarle esto súper presente a los televidentes O sea que cuando tocan las emociones disminuye la capacidad de análisis Así es, aumenta la emoción y disminuye la inteligencia Suena duro, ¿no? pero bueno, es así Y a los hombres, ¿qué más le tocas al hombre? porque hay una diferencia entre venderle a un hombre y venderle a una mujer Te pongo un ejemplo, si mi esposa me dice a mí, vamos a comprarte un pantalón, yo voy directo, agarro un pantalón, me lo pruebo y me voy En cambio las mujeres, explícanos un poco sobre eso Mira, me parece excelente que traigas eso a colación y siempre pongo este ejemplo que me parece súper interesante Una chica entra a una tienda y ve una camisa negra que le encanta, que le queda espectacular Pero en su mente dice, si yo veo otra tienda y tengo una camisa que me guste más, ve la siguiente tienda Y así pasa como por 27 tiendas y al final termina tomando la decisión de ir a la primera tienda a comprarse la camisa El hombre, por naturaleza, no reacciona de esa manera Y siempre pongo este ejemplo porque me gusta mucho de cómo es el hombre y cómo es la mujer en el conflicto Cuando un hombre y una mujer pelean, el hombre se aleja, se aleja, se aleja, se aleja ¿Qué hace la mujer? habla, 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 habla y no se va a cansar de hacerlo Porque la mujer trata al hombre como quisiera ser tratada y el hombre trata a la mujer como quisiera ser tratado Y al final del día, esto tiene algo muy importante en el plan de seguimiento Muy importante hablando del ecosistema de las ventas En el plan de seguimiento a un hombre hay que darle espacio, a un hombre hay que darle tiempo Y a la mujer hay que darle información Porque como la mujer va a hablar, a hablar y a hablar Hay un dato curioso, que la mujer necesita 23 mil palabras al día Y el hombre creo que como con 20 estamos bien Y pasa eso, y es importante traerlo a población para que entendamos cómo son las ventas desde la esencia Desde la evolución y desde la mente humana Ok, cuéntanos un poco sobre el ecosistema en ese programa Hunter Ah, vale, perfecto, mira, Hunter es una iniciativa que nace bajo la necesidad de que todas las metodologías tradicionales de venta Les falta un paso, el paso cero, la humanización Date cuenta que Hunter arranca con H, HD Humanization Y yo soy partidario de que el que no humaniza, no vende Hoy en día, si el cliente no vive una experiencia Al final del día, por más que te compre, no va a ser tu cliente Y hay una diferencia crucial entre vender y hacer cliente Vender lo pueden hacer muchos Clientes, realmente lo hacemos pocos Claro, es necesario generar las carteras de clientes Y para generar la cartera de clientes tienes que cubrir las necesidades realmente Y este efecto en el arte del inmobiliario De lo que es ofrecer un inmueble Porque te le estás dando satisfacción a una necesidad Así es Eso, ¿qué te ha llenado de ese ambiente? ¿Qué te ha llenado de esa área? Hay que entender que el mercado inmobiliario Es un mercado de fondo y no de forma Que no solamente vendemos cuatro paredes Vendemos la experiencia que hay más allá de esas cuatro paredes Poder adentrarme en este mundo me ha permitido entender Que mientras más dinero hay en juego, más fácil es la venta Porque hay mucha más emoción a flor de piel Donde la ansiedad juega un rol fundamental Donde la alegría juega un rol fundamental Donde la rabia juega un factor fundamental Donde la tristeza también juega Y saber entender las emociones Y cómo poder abordarlas en función de aplicar técnicas de venta En tiempo, espacio y forma Nos va a hacer ganar y ser mejores vendedores Pudiéramos explicarle a nuestra audiencia un poquito más Sobre espacio, forma y tiempo Y podría explicárselo un poquito más Yo soy partidario de que el arte de las ventas Es que justamente no parezca una venta Tenemos que analizar los contextos Hablando un poco más de este tema Tenemos que analizar el espacio En dónde estamos ubicados Y el tiempo en saber en qué tiempo yo puedo solucionar El problema o la necesidad que tú tienes Estamos hablando sobre la comunicación efectiva Y la comunicación efectiva regularmente se utiliza Como herramienta en las ventas ¿Tienes alguna técnica que utilizas en tu primer cliente? El abordaje del primer cliente Pudieras explicarle a nuestra audiencia Tal cual Yo voy a explicar una estrategia que yo la venezolalizo un poco Que se llama te lo doy pero te lo quito Y esa estrategia te lo doy pero te lo quito Habla de ese primer amor De ese amor imposible De ese amor que todos estamos buscando Hasta que nuestra madre o nuestro padre nos dice No es para ti Cuando algo sea inalcanzable más lo queremos Cuando un cliente te pregunte sobre un producto o un servicio Tú le vas a decir que no lo tienes O que en ese momento no está disponible Porque te vas a hacer irresistible Es decir, tu oferta de valor Va a aumentar aún más las ganas Y la oportunidad que tiene esa persona De poder tenerlo o poseerlo En este caso te lo doy pero te lo quito Es decir, te quité la oportunidad Pero a su momento voy a volver a darte la oportunidad De que el producto, el servicio y la entrega de valor Sea nuevamente tuya Ok, para nuestra audiencia ¿Qué es una oferta de valor? Una oferta de valor es una oferta irresistible Es poder solucionar una necesidad Y que sea a un precio asequible Que la gente no vea el precio Sino que vea el valor Que ese producto o ese servicio Cubriendo la necesidad que la persona o el cliente tenga Por eso es que se trabaja mucho la parte emocional En la parte de las ventas efectivas Así es Las emociones juegan un rol fundamental Y hoy en día Uno de los sistemas cerebrales más desarrollados Es el sistema neocórtex Es el sistema donde el ser humano sobrepiensa Donde involucra demasiado las emociones Al igual que con el sistema límbico Y hoy en día Es estadísticamente comprobado Que el sistema reptiliano Es el sistema acción y reacción Cada día lo involucramos menos Porque sobrepensamos nuestras ideas Y buscamos siempre darle vueltas A las vueltas que les damos Andrés, antes de irnos a un corte Yo quisiera dejar una pregunta en el aire La palabra tiene poder Y esa palabra que tiene poder Es importante la oratoria Eliminación de palabras OS en la venta Todo eso me gustaría que hacerlo explicar En el próximo corte a nuestra audiencia Vamos a un corte Y ya volvemos con su programa Aclarando conceptos Ya regresa Ya regresa